El proyecto que yo voy a explicar es un proyecto que hicimos en Barcelona hace ya unos años, pero que pasado el tiempo nos ha hecho sacar conclusiones que yo creo que son importantes. El proyecto se desarrolló entre el año 1989 y el 2005, por lo tanto fue un proyecto de una duración muy larga y esta es posiblemente una de las trascendencias más positivas que un proyecto dure tantos años nos dio pie a que hoy en día aún podamos sacar conclusiones. Es decir, era un proyecto básicamente una escuela de fútbol sala donde participaban jóvenes que tenían entre 9 y 16, 18 años hacíamos fútbol tres días a la semana en el barrio del Raval, un barrio, un contexto problemático en Barcelona, especialmente en los años 90, hoy tal vez no lo es tanto. Esta actividad se realizaba, insisto, tres días a la semana, tres días a la semana durante tres horas cada día nos dio pie a que tuviésemos mucho contacto y mucha relación cotidiana con los jóvenes del barrio. Una de las cosas interesantes de este proyecto con jóvenes es que a través de la excusa del deporte, que básicamente era el fútbol sala, manteníamos relaciones durante toda la semana durante muchas horas. Entonces esta cantidad de horas que pasábamos juntos haciendo actividad deportiva, la actividad deportiva era el elemento que nos hacía comunicarnos, relacionarnos, el motivo por el que estábamos haciendo aquella actividad se convertía tan importante o más que la actividad en sí. Para otra cosa no nos hubiésemos reunido tantas horas. Finalmente lo que valoramos es que el proyecto deportivo servía para mantener el contacto y la relación de una forma constante. Esta es una de las ventajas que yo creo que tienen los proyectos deportivos, que el mantener contactos y relaciones constantes es muy importante cuando queremos hacer un proyecto de deporte y cohesión social. Si no hacemos actividades, no caer en esa dinámica de hacer actividades por hacer actividades es lo que el deporte aporta. Es decir, aporta la excusa. El deporte como excusa yo diría que fue lo importante de ese proyecto. Un entrenamiento finalmente acaba siendo un espacio de reunión. El tener estas reuniones nos daba pie a conocernos mejor todos. Es decir, lo que nosotros queríamos, lo que ellos podían aportar, lo que ellos podían ofrecer. Ese ambiente de negociación también facilitaba las actividades deportivas. En un proyecto de deporte y cohesión social, esto es un elemento tan importante o más que la deportivización de las actividades deportivas. Que normalmente estamos poniendo el acento, los valores en las actividades deportivas, en la deportivización que tienen. Pero nos olvidamos del proceso social que hay detrás de un proceso deportivo. Y por lo tanto yo creo que ahí es una de las cuestiones más interesantes de este proyecto. La gran cantidad de horas que pasamos juntos durante 15 años. Es decir, tener una relación y un contacto cotidiano con jóvenes durante 15 años. Yo creo que eso fue una de las cuestiones de las que más aprendimos y de las que ellos también pudieron aprender más. También teniendo en cuenta que las actividades deportivas son actividades voluntarias. Estaban allí porque querían. Porque en las actividades escolares los convenios y los contratos son más formales. En estas estaban allí porque querían. Podían estar y podían no estar si no querían. Por lo tanto, el añadir la voluntariedad que ofrecen las actividades deportivas también fue un elemento importante. Este sería una de las cuestiones que destacaría. También ahí nos dimos cuenta de que los valores no estaban en las actividades. No estaban tanto en las actividades deportivas como en los valores que traían ellos y que aportaban ellos. Valores y antivalores. Que podíamos negociar, que podíamos discutir sobre ellos. O cosas que nosotros creíamos que ofrecíamos valores y para ellos no lo eran. Por lo tanto, este papel en que los valores no están tanto en las actividades deportivas sino en las personas. Las actividades deportivas sirven para ponerlos en juego, para que esos valores de alguna manera se escenifiquen, se lleven a la práctica, pero no dejan de partir de las personas. Yo pienso que esto también es importante tenerlo en cuenta y que nos dimos cuenta a partir de este contacto continuado. En este proyecto participaban también mujeres, participaban niñas, participaban hermanas. Es curioso como la actividad deportiva primero se enfocó hacia los jóvenes, pero sus hermanas venían a acompañarlos, a estar con sus hermanos más pequeños. Hasta que en un momento determinado vimos que esta podía ser una dinámica que también se podía aprovechar. Por lo tanto, se empezaron a formar grupos también de fútbol sala con niñas. Y estos grupos, al cabo de un tiempo, también vimos que se hicieron tan importantes y tan significativos como los grupos de niños. Porque ellas posiblemente tenían más necesidad de encontrar estos espacios que ellos que estaban más acostumbrados a hacerlo de una forma informal. De hecho, el grupo de niñas permanece aún hoy en día. Se reúnen, se siguen conociendo, se siguen viendo. Yo pienso que esa es una aportación que no hubiese sido posible si no hubiese sido a través del deporte. A través de otro tipo de talleres, igual también. Esto también creo que es importante señalarlo, que el deporte puede ser tan importante en este tipo de proyectos de cohesión social como pueden ser otras actividades. Posiblemente la ventaja que tiene es que es muy popular. No tenemos que estar explicando muchas veces las normas, el por qué, el por qué hacemos esa actividad, sino que es una actividad muy popular. Es una actividad también corporal. Es decir, yo pienso que la educación física en relación a otro tipo de proyectos es una cosa muy física. El cuerpo también participa en las actividades deportivas. Y esa comunidad que se produce compartiendo una actividad deportiva, comunidad de cuerpos que están haciendo una misma actividad, también es otro valor importante que creo que las actividades deportivas ofrecen en cuanto a cohesión social. La gente en otro tipo de eventos no se comunica tan bien como cuando el cuerpo también entra al juego. Nos comunicamos muchas veces a partir de ideas, pero no a partir del cuerpo. Y las actividades deportivas ofrecen material cuerpo en la comunicación. Yo creo que eso también es importante.